Buenas noches. Te doy la bienvenida a este viaje hacia el sueño que voy a tener el placer de compartir contigo una vez más. Un viaje que comienza contigo sobre la cama en una postura muy cómoda con los ojos cerrándose poco a poco con suavidad y respirando. Respirando para conectar con el presente, para tomar la vida y soltar el lastre, soltar la tensión, soltar las preocupaciones, soltar toda la carga del pasado y soltar cualquier expectativa hacia el futuro. Contempla por unos momentos la maravilla que es tu respiración. Siente cómo mece tu cuerpo, como si se tratase de la ola del mar, que llegan y se retiran como un bálsamo de paz, como el balanceo de una cuna. Sumérgete en ese vaivén relajante. Deja que todo lo demás quede atrás. Deja que los pensamientos se diluyan como lo hace la espuma cuando llega a la orilla. Quédate aquí, disfrutando del presente. Celebra este encuentro contigo. Saluda a tu cuerpo. Mándale un afectuoso saludo a tus pies. Envíale una vibración positiva y relajante. Siente cómo tus pies reciben tu atención con alegría, calmándose, acomodándose plácidamente en la cama, relajándose por completo. Invita también a tus piernas a relajarse profundamente. Nota cómo su musculatura se distiende y entra en un estado de placidez. Posa tu atención ahora en tu zona pélvica. Siéntela. Dirige hacia ella tu respiración para hacerla aún más profunda y liberar de tensión toda esa área. Al relajarse las caderas y la pelvis, que son nuestro eje central, todo el cuerpo se distiende. Nota ahora tu vientre y tu abdomen. Siente tu respiración palpitando en ellos, haciendo que suban y bajen. Siente cómo tu órgano interno se acomodan. Preparándose también para trabajar a un ritmo más calmado durante la noche. Conecta ahora con el movimiento de tu pecho al respirar. Saluda a tus pulmones y a tu corazón. Saluda a tus pulmones y a tu corazón. Saluda a tus pulmones y a tu corazón. Tus latidos también se han ido acompasando con el ritmo tranquilo de todo tu cuerpo. Saluda a tus pulmones y a tu corazón. Ya no tienen el nervio y la energía del día, sino que reposan tranquilo sobre la cama. Saluda a tus pulmones y a tu corazón. Envíale vibraciones de paz, de distensión para relajar aún más toda esa zona. Date cuenta de lo placentero que es sentir la relajación en ella. Una relajación que se extiende por la cabeza. Desde la nuca hasta la barbilla, pasando por el cuero cabelludo. La frente. Los ojos. Los pómulos. Los labios. Y la propia mandíbula. Mándale también a tu mente un mensaje de tranquilidad. Invítala a dejar ir los pensamientos y a disfrutar de este rato de sosiego y recreo. Que hermoso fluir con el presente de forma natural, sin forzar nada. Dejando que el cuerpo se manifieste y permitiendo que la calma se instale en ti. Que hermoso el momento del descanso. El momento de la desconexión con lo de fuera. Y de la conexión con lo de dentro. Con nosotros mismos. Que hermosa la noche. La noche que cálidamente nos abraza y nos protege de los destellos y del ruido. Que hermoso lo silencio. Y la palabra suave y pausada. Ahora, sin esfuerzo. De una forma ligera y agradable. Te invito a trasladarte con tu imaginación hasta un pequeño pueblo de la costa en el que estás anocheciendo. Caminas tranquilamente por el paseo marítimo. Salpicado de algunas farolas de luz tenue que hacen tu camino muy agradable. Es verano y hace una estupenda temperatura. Te cruzas de vez en cuando con algunas personas que también pasean. Pero no hay ya bullicio, sino un ambiente muy tranquilo de atardecer. A un lado, las casas y pequeños edificios del pueblo empiezan a encenderse. Al otro lado, el mar. El inmenso y precioso mar que acaricia la playa con sutil ola. Y trae el horizonte, el sol que desciende lentamente, convirtiéndose poco a poco en una hermosa media naranja. Camina, Feli, y admira la belleza del paisaje urbano que queda a un lado y del paisaje natural que queda al otro. Alguna gaviota cruzan el paseo volando del mar al pueblo, del pueblo al mar. Su gran nido, lejano, adorna en el momento. Fija en la mirada en una de ellas que desciende desde la altura para posarse en unas rocas que marcan el final de la arena y el comienzo de una zona más pedregosa. Entonces, divisa a un pescador que está instalando su caña en la orilla. El sol está a punto de desaparecer, pero una enorme luna promete alumbrar la noche. Baja por un acceso escalonado desde el paseo marítimo a la playa. Y camina por la arena hacia la orilla. Conforme avanza, escucha más claramente el rumor del mar y siente su frescor. Te sienta en la arena y contempla el espectáculo del ocaso. La magia del rayo verde, que es el último rayo de sol del día. Ese último rayo, que es también el primero en otros lugares en los que ahora amanece. Recuerda, entonces, lo cíclico de la vida y lo relativo que es el tiempo. El pescador, que está a unos metros de ti, ya ha montado su puesto y está sentado contemplando el mar, ahora plateado por la luna. Te levantas con la intención de volver al paseo y le dices buenas noches antes de irte. Él te responde lo mismo y te saluda con la mano. Le preguntas entonces que cómo va la pesca y dice que por ahora toca esperar, que la pesca es cuestión de paciencia y de fe. Sigue contándote que otros años la cosa estaba mejor, pero que de un tiempo a esta parte escasean los peces en las zonas más urbanizadas. Como sigue hablando y parece que quiere entablar conversación, te acercas hasta él para poder escucharlo bien. Mejor así, te dice, porque las voces los espantan, pero en voz baja se puede hablar sin problema. El ruido del propio mar es buen camuflaje. Seguís conversando. Tú le preguntas algunas dudas sobre ese mundo de la pesca y él te responde detalladamente. Te invita a sentarte en una pequeña silla que despliega junto a la suya. Y te sientas en ella. La conversación continúa con el sonido de la ola del mar de fondo. Y después se hace un cómodo silencio en el que sólo se escucha ese mar. Los dos comprendéis que no hace falta decir mucho más. Sino disfrutar de ese momento en el que la espera se convierte en un camino sin prisa. La luna se ve más grande y más clara. Y la espuma blanca que rompe contra la orilla se aprecia claramente. Tu respiración está acompasada con el vaivén de la ola. Es un momento de plenitud total. Ya no hay tránsito alguno por el paseo marítimo. No hay tránsito que queda a tus espaldas. Ni las gaviotas proclaman su gran nido. Estáis solos. El mar, el pescador y tú. De repente, un pez ha picado. El pescador enrolla el sedal y lo recoge delicadamente. Ya ha terminado la pesca, te dice. Y empieza a recoger sus cosas. Tú le dices que solo ha pescado uno. Y él te responde. Efectivamente, uno, que es el que cenaré esta noche. Y añade, el mar nos ha alimentado durante milenios de forma generosa. Si seguimos abusando de su riqueza, pronto dejará de hacerlo. ¿Para qué coger más de lo que uno necesita? El hombre termina de recoger y se despide de ti. Suelo venir dos veces por semana. Será un placer coincidir contigo de nuevo. Tú le agradeces el rato de compañía y decides quedarte un poco más. El pescador se aleja con sus bártulos y tú te tiendes sobre la arena. Contempla el cielo salpicado de estrellas y presidido por la horonda y luminosa luna llena. Escucha el sereno rumor de la ola junto a ti. Comprendes la maravillosa sencillez del pescador. Y eso te hace creer un poco más en la humanidad. La buena temperatura te invita a continuar un rato más en la playa. Degustando con tus cinco sentidos el paraíso físico y espiritual en el que te encuentras. Y entra en una preciosa comunión con la naturaleza. En una armonía total con el universo. Respirando junto al mar. Sobre la arena. Bajo la luna. Chau. Fuerza. No. 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 Gracias. 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 Gracias.